Hola, soy Guillermo Medrano y quiero dar lo primero las gracias a la organización del Congreso Virtual EducaConnect 2020 por dejarme compartir mi trabajo y mi experiencia con mi presentación titulada Espacios de Aprendizaje, Modelos Virtuales y Presenciales. La realidad con la que nos hemos encontrado en España en el mes de marzo fue, en mi punto de vista, como un laberinto. Todos teníamos que llegar a un centro donde el aprendizaje de los alumnos fuese efectivo, pero claro, no encontrábamos más que caminos, dificultades y barreras que nos paraban como para intentar llegar a ese aprendizaje. El futuro de septiembre, futuro es, pero claro, en esta presentación voy a intentar presentar con datos y experiencias reconocidas del presente que estoy haciendo ahora mismo y del pasado que puedan ayudar a los proveedores o a los legisladores a definir esas decisiones estratégicas que marquen el futuro. Bueno, por comenzar la historia, lo que vamos a decir, mi marco de acción suele englobarse en el pasado del siglo XIX era donde los docentes impartían su clase magistral debido a que las tecnologías eran pues en una replicación de los contenidos. En el aula hacían como un modelo y ese se replicaba en los distintos apuntes de los alumnos, con lo cual la clase magistral pues era perfecta. Éramos muchos los docentes que antes, hablamos, esta infografía la dibujé en febrero, y en febrero eran los estudiantes los que usaban ciertas tecnologías en los trabajos. Los trabajos eran de todos los tipos y con toda la globalización y el aprendizaje era pues algo diferente, con lo cual el profesor se tenía que formar. En esto, aquí nos quedamos en febrero. Esto era lo que nosotros lo escuchamos por este cambio educativo de las metodologías activas, lo dejamos aquí. Y entonces es cuando se produjo el cambio histórico. Este cambio histórico fue el archiconocido COVID-19. Digitalmente, con este virus en la calle, la gente se quedó con la cuarentena en sus casas y se avanzó digitalmente porque todo el mundo utilizaba las herramientas digitales. Lo que pasa es que, claro, éramos varios los profesores que llevábamos años trabajando con herramientas digitales y eran muchos también los profesores que, sin tener experiencia previa, se metieron a utilizar las herramientas. Utilización, una crecida exponencial, pero, claro, hay que afinar el proceso para que sea eficiente el proceso de aprendizaje. Ahora, durante el mes de julio, somos muchos los profesores que estamos en congresos, como este mismo y como otros congresos, y se habla mucho de los posibles escenarios que nos podemos encontrar en septiembre. Como os he dicho, aportaré datos. De la OCDE se obtiene que, cerrando un colegio, se evitan el 15% de los contagios en una pandemia. Con lo cual, conociendo eso, saber que cerrar el colegio puede evitar el 15% de los contagios. Independientemente de eso, tendremos los docentes que tener una flexibilidad si nos encontramos en el colegio cerrado o en los distintos escenarios de aprendizaje que nos podamos encontrar. Entre esos futuros escenarios que nos encontremos a la vuelta del verano, podemos encontrarnos uno, que es el de la normalidad plena, que se haya dicho que esto está superado y ya directamente podamos ir de forma habitual. Otro es la nueva normalidad con mascarilla y distanciamiento social, que habrá que reducir los alumnos de clases o habrá que reducir el número de clases o habrá una parte online en la que los alumnos luego puedan aprender y luego potenciar ese conocimiento en la parte presencial. Y un tercer escenario, entre todas las posibilidades que hay por agruparlos un poco, que fuese un nuevo confinamiento total o confinamientos intermitentes según como evolucione dicha pandemia. Lo único común de las tres es la utilización del trabajo digital, que hasta en la normalidad se podría utilizar y es más, es recomendable tenerla como posible plan B de lo que pueda suceder. El problema está en cómo desarrollarla, cómo hacerla efectiva, cómo intentar evitar estas situaciones que hemos tenido hasta el momento en esta cuarentena. La posible evolución del aprendizaje está desde la clase magistral que hemos dicho hasta el aprendizaje ubicuo, pasando por el e-learning, el blended learning que es el mixto, el m-learning, bueno, son tendencias que no son actuales. Ahora es la necesidad de conocerlas, pero estas tendencias, desde el 2005, que se hace 15 años, que se utilizaba ya, que se analizó ya el aprendizaje mixto con perspectivas globales, y luego el 2010 hay un estudio de Abdul Rahman al-Seail, que también miró cómo aprender inglés en un entorno ubicuo, en cualquier sitio y durante cualquier hora, pues estas tendencias se pueden adquirir para estos escenarios que nos vamos a encontrar. Bien, y ahora ya me presento, acabo de hacer una introducción de lo que voy a hablar y me voy a presentar, os comentaré la razón. Bueno, yo soy Guillermo Medrano, yo soy profesor de secundaria y de formación profesional en La Rioja, que, por inquietud, llámalo inquietud, llámalo vocación, llámalo sentido del deber docente, además, pues me meto en más oportunidades de aprendizaje y de intentos de cambiar la educación. Soy embajador de Twinning, soy embajador del Aula del Futuro, actualmente soy el representante de España en el proyecto europeo de School Based Case Studies, que se acabará este año, fui tutor de los cursos del proyecto Teach Up y participante en los Country Dialogue Labs, colaborador del INTEF, en Microsoft soy mi expert y Skype Master Teacher, y luego, sobre todo, soy un aprendiz constante, un lifelong learner. A ver, la idea de presentarme es, todo lo que voy a hablar en la presentación está basado en esta experiencia que tengo y en los proyectos en los que he participado, y además porque quiero transmitir que la adaptación, la adaptación que vamos a tener en septiembre, lo ejecutarán profesionales individuales, porque de lo que acabamos de aprender todos es que las organizaciones educativas van dando toda la responsabilidad del aprendizaje a los profesores, que son los que deben hacer ese aprendizaje, pero bueno, solo como docente puedo pedir que nos ayuden un poco con sus decisiones. Vale, por comentar un poco los programas europeos en los que he participado, el primero es el School Based Case Studies. Ha sido un pilotaje, un proyecto piloto, para ver el desarrollo docente a nivel local en mi colegio y en el gobierno de La Rioja. Hicimos un grupo piloto dentro de mi colegio y luego otro grupo, pues mucho más grande en todo el gobierno de La Rioja, de a ver cómo se hace el Professional Development, el desarrollo docente, con MOOCs, con Massive Online Open Courses, que son cursos abiertos, masivos y en línea. El proyecto Teach Up, que también he participado, este fue un proyecto de tres años y se terminó a principios de este año, ha sido un proyecto europeo con los resultados que sirven para entender cómo funciona la formación online y así lograr un mejor resultado en la finalización de estos mismos cursos abiertos, masivos y en línea. Sobre todo, ambos dos son para la formación docente, pero es extrapolable al campo de la educación secundaria, bachillerato, y es más, quiero abrir un poco la mente a toda la primaria e infantil que se pueden hacer actividades. En el aprendizaje blended o aprendizaje mixto, vamos a comenzar entendiendo lo que es el aprendizaje. La parte presencial de la formación de alumnos la veo necesaria, la veo totalmente fundamental, porque están aprendiendo personas. No enseñamos máquinas, sino hablaríamos de inteligencia artificial y otras cosas. Estamos enseñando personas que tienen sentimientos. Si vemos el visual thinking que dibujé, si tienen emoción, si tienen sentimientos y emociones, es la dopamina la que da, la dopamina que está generada por la amígdala, la que da la función frontal ejecutiva del cerebro, que es la que permite el aprendizaje. Con lo cual, aparte de todo esto de neuroeducación, lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener emociones. Son personas, sienten. Entonces, hay que crear un clima de aprendizaje en línea y fuera de línea que tiene que ser adecuado para establecer estos entornos. En persona tienes la parte personal, pero en línea hay que intentar llegar con otros métodos. Pero claro, hay que crear ese clima de aprendizaje. La parte presencial, en mi caso, en el caso de los escenarios donde sea la realidad con mascarilla y distanciamiento social o directamente la normalidad, la veo con actividades prácticas de alto nivel cognitivo y una parte online teórica. Quiere decir, hay que combinar en este modelo Blended una parte online, que es donde pueden ellos aprender los conceptos, etcétera, etcétera, que pueden ser conocimientos de bajo nivel, los LODs, que se llaman en la bibliografía, y en el otro lado, en la parte presencial, hay que intentar hacer los HOTs, que son las actividades de crear, de evaluar, que son de nivel cognitivo más elevado. Todo esto es para desarrollar las competencias de forma más eficiente. Entonces, en este modelo que tenéis en la imagen, tenéis el modelo adaptado de la Future Classroom Lab. Adaptado no quiere decir más que con unos dibujos un poco de qué puede tener cada una de las cosas. Lo más destacable es que está la sala dividida por zonas y cada una de las zonas tiene sitios, o vamos a decir, actividades, puedes organizar actividades, que ahora voy a comentar un poco más en detalle, para desarrollar las competencias. Entonces, lo que voy a intentar es crear zonas en mi aula que yo pueda desarrollar más competencias. Pues, por ejemplo, una zona de presentación, una zona de comunicación, una zona de investigación, etcétera, etcétera. Esta sala, además de ser un marco tecnológico, etcétera, etcétera, sirve para la reflexión de la práctica docente. Más que necesito una sala como docente con toda esta tecnología para poder utilizarla, etcétera, etcétera, es una sala donde yo veo las posibilidades y reflexiono de mi práctica educativa y es esa práctica educativa la que voy a intentar mejorar reflexionando como profesor, haciendo mi proceso de aprendizaje en el arte de enseñar. ¿Vale? Entonces, pues, este es el modelo que yo entiendo que como parte presencial puede ser más efectivo. Vamos a ver un poco las salas. Esto es un vídeo donde se ve un poco el dibujo, el tour virtual lo podéis encontrar en esta dirección que está marcada aquí arriba. Aquí, en principio, no se ve más que los dibujos, las imágenes en 360 de la sala con las actividades y con las distintas competencias que puedes hacer en cada una de las zonas. Pues esta, por ejemplo, que se muestra es la zona de investigar, que conectan con el mundo real, que observan, que los estudiantes son investigadores. Esta es la zona de crear donde los alumnos hacen un artefacto digital. ¿Qué haces como profesor? Por facilitarles lo que necesiten para ese artefacto digital. Si tu artefacto digital final, en tu proceso de aprendizaje, es un vídeo, pues igual les tienes que dar un croma o les tienes que dar, si son objetos, algo que puedan modelar o algo que puedan escanear o algo que puedan imprimir, etcétera, etcétera. Siempre en cada una de las zonas es totalmente necesario una metodología activa. Si vamos al modelo T-Pack de Rubén Puentedura, tecnología tiene que ir con metodología y tiene que ir con contenido. El contenido es el que cada uno tiene que impartir, pero claro, hay que ir con una metodología activa para que el alumno sea el aprendiz. Y en esto se basa el Future Classroom Lab, el modelo. No hace falta que vayas a zonas, pues bueno, ya veis que esto tiene mucha tecnología. Normalmente hay que adaptar la tecnología que esté a tu alcance y si puedes invertir, pues perfecto, pero claro, siempre tiene que tener un objetivo de lo que tú quieras conseguir en tu clase. La idea es que en ese espacio que tengas y en esa zona que tengas, tú puedas hacer un escenario, antiguamente los llamábamos los embajadores de habla del futuro escenario, ahora los llamamos situaciones de aprendizaje, que son, literalmente es un marco para la innovación y la práctica pedagógica avanzada, apoyada por la tecnología. Es, yo como docente tengo que darle vueltas a cómo poder plantear, dar mi currículo dentro de esa zona o de distintas zonas, pero siempre dentro de un escenario. ¿Vale? Entonces, en ese escenario yo crearé las distintas actividades. Pueden ser actividades relacionadas con otros profesores, pueden ser actividades, vamos a decir, multidisciplinares, pueden ser actividades que requieran tecnología, pero que igual la tecnología, una parte tiene que ser en papel, en lápiz y otra cámara de fotos. Esto hay que ir adaptándolo. ¿Vale? Pero es el docente el que tiene que pensar cómo hacer esto. Y entonces es donde llegamos a los docentes. Según la OCDE, el 2020, dentro de la pandemia, todo el mundo, literalmente, todo el mundo hizo lo que pudo para ayudar. Esto está sacado de un extracto de la OCDE. Me parece que es de junio, de mayo, final de mayo, de junio. Esto quiere decir que son lo más efectivo, este mismo estudio te dice que lo más efectivo para el aprendizaje que ha habido en esta pandemia, ya os digo que estamos hablando de junio, cuando ya se ha pasado la pandemia a nivel Europa, más o menos, los profesores, vamos a decir, los gobiernos con las escuelas y sus profesores, ha sido la parte donde se entiende que más han aprendido de los alumnos, que es alrededor de las encuestas que se han hecho, el 52%, y luego hablamos de los gobiernos sin los centros educativos, son 20 puntos menos, un 30%, una cosa así. Entonces, quiere decir que lo más efectivo para aprender ha sido cuando el gobierno se lo ha dicho a los centros y luego los centros se lo han dicho a los profesores y los profesores los que han hecho el cambio. Entonces, claro, lo que os decía, la situación de aprendizaje y las actividades y todo tiene que venir desde el profesor. ¿Qué nos pasa? Los profesores, hemos empezado hablando del siglo XIX, ya no hay profesores del siglo XIX, pero si viene un profesor del siglo XIX, puede dar clase magistral en nuestras aulas. Hay muchos profesores que les falta bastante competencia digital. Hay muchos profesores que no saben cómo hacer un diseño instruccional de una actividad online. Entonces, claro, yo entiendo que lo primero es la formación de estos profesores. ¿Vale? Porque yo como profesor, a ver, yo soy profesor, llevo muchos años y mi currículo y mis actividades ya las basé de forma digital, pero claro, he ayudado a mucha gente y según esa experiencia, yo entiendo que a la gente le hace falta. Los profesores son los necesarios para el cambio y el espacio virtual es, vamos a llamarlo, tiene que ser utilizado de forma general por necesidad. Porque, claro, hay recursos, hay tareas, hay posibilidades que te da un espacio virtual de aprendizaje, un EVA, también llamados LMS en inglés, que son necesarios para llevar esa comunicación con los alumnos, esas actividades con feedback que te puedan dar, entonces, bueno, si te lo facilita una plataforma, mucho mejor. Pero claro, lo que os decía, el diseño instruccional es fundamental y esto, pues, no se hace un primer año. Yo en mi experiencia tardé varios años y lo fui depurando. Para ello hay que saber, pues, algo de Bloom, hay que saber algo de SAMR, de que tienes que hacer actividades que con herramientas digitales puedas hacer un rediseño del proceso. La teoría del SAMR es que puedes hacer una sustitución, un aumento, una modificación o una redefinición del proceso. Y con TICs puedes potenciar y hacer actividades que de forma offline no se pueden hacer. Entonces, hay que intentarlas usar de forma eficiente y que los alumnos vayan a alto desarrollo cognitivo que vayan a crear, que vayan a evaluar en la astronomía de Bloom que sean actividades altas, ¿vale? Para hacer un aprendizaje profundo. Pongo un ejemplo para que me entendáis. el proyecto o la plataforma Skype in the Classroom es de Microsoft y te ofrece las TICs porque directamente es el uso de la plataforma Skype, pero luego te ofrece muchas actividades. Esto si no lo conocí es recomendable de visitar porque puedes hablar con expertos, puedes hacer viajes de campo, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes un docente que crea un escenario con una metodología que puede ser un ABP y al final del ABP era ver a ver cómo el hombre llegó a la luna y potencias esa actividad con una visita al Museo de Nueva York donde ven las naves espaciales reales, etcétera, etcétera, pues estás haciendo una actividad que no te la imaginabas, puede ser una visita en otro sitio y llegar más a los alumnos o por lo menos llegarles a esa parte como persona. Entonces, bueno, aparte de esto, esto puede ser un ejemplo y luego hay muchos más ejemplos en la web del Aula del Futuro de España que es fcl.intef.es ¿vale? Recomendable de ver porque sabréis un poco la idea. Vale, sobre el autoaprendizaje que es el tema que más me he enfocado últimamente, hay que saber que el autoaprendizaje normalmente del proyecto TeachUp sacamos que hace falta competencia lingüística, competencia digital y autorregulación del aprendizaje. Lingüística, todo lo que voy a hablar del resto de proyectos es en español, con lo cual no me meto y me meteré directamente con competencia digital y luego la autorregulación del aprendizaje. La competencia digital es fundamental, esta la veo necesaria pero para todo, para los docentes que puedan enseñar, lo veo necesario para que los alumnos puedan aprender, lo veo necesario como para la comunicación con la persona, entonces claro, la competencia digital es fundamental. Hay estudios que en 2013 ya decían que nada más que el 30% usaban las TIC en sus asignaturas, son estudios viejos, yo no sé qué ha pasado antes de pandemia y después de pandemia y no he encontrado ningún estudio, pero en principio son el sentimiento que tenemos es que todo el mundo ha tenido que utilizar las TIC por comunicación porque estábamos encerrados en casa pero claro, de ahí a que sea eficiente o que se hayan hecho actividades pues no he encontrado nada, ningún estudio así. en cuanto a autorregulación del aprendizaje esto no es más que aprender a aprender y de forma online es fundamental, ahí en la presentación está la definición de Zimmerman, podéis encontrar más en ese link, pero la idea es una persona que sepa aprender, quiere decir, si yo no sé pues sé buscar ayuda o sé buscar la estrategia para la realización de mis tareas o sé hacerme una autoevaluación y ver a ver en qué nivel estoy, planificarme cómo tengo que actuar a la hora de aprender, configurarme el objetivo que es lo que quiero aprender, entonces todo esto es lo que hace el que la persona sepa aprender y esto lo veo fundamental, esto hay que potenciarlo también como tutores y como profesores online hay que intentar llegarlo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es dar algún consejo con los datos que hemos obtenido de estos proyectos. Para el aprendizaje online en España se ofrecen pues mucha formación, ¿vale? Desde el INTEF que ofrece los MOOCs, los NUCs, EduPills, Spook, hay mucha oferta formativa, hay otros proveedores, pues hay regionales, si vamos a la infografía pues vemos que hay un 40% de proveedores de cursos para formación docente, estos son datos para la formación docente regionales y luego hay muchas universidades, etcétera, etcétera. Podemos destacar pues que claro, entre los regionales y los nacionales y las universidades nacionales estamos hablando de casi un 80% de la formación. Estos datos están obtenidos de las encuestas que hicimos en el piloto de School Based Case Studies. de esta misma forma los datos vamos a decir esto mismo es esta, las oportunidades de aprendizaje que hemos hablado del 81%. Vemos que el idioma no es el mayor de los problemas, los cursos que analizamos en este proyecto eran en inglés pero la mitad de los profesores más o menos decía que ellos normalmente se formaban en inglés con lo cual este no fue el problema y hemos tenido casi 550 profesores en una región muy pequeñita que es La Rioja de 300.000 habitantes. Una cosa a destacar es que había muy poco conocimiento de las plataformas quiere decir si la formación online la conocieran más probablemente llegaran a más que es que era un dato muy significativo del 93% que no lo conocían y luego pues por ejemplo que el diseño de los MOOCs pues tendencias que piden los profesores para formarse pues piden un 50-60% piden calidad otros piden certificación que sea una certificación buena otros el tema según el tema del MOOC pues pueden interesarle más o menos bueno vale otra de las tendencias que podemos sacar es que el aprendizaje tiene que ser válido el autoaprendizaje válido y con apoyo un MOOC normal de los estudios que se pueden encontrar es menos del 20% lo que tiene de finalización es más pueden ir desde el 3% hasta el 20 y algo pero generalmente bajitos en el TeachUp se hicieron varios proyectos varios cursos y se formaron que los profesores si iban acompañados uno de los de los logros que se obtuvo en este proyecto es que podía subir un 10% si los profesores iban acompañados y llegaban hasta el 40% de certificación y el proceso de evaluación P2P se ve también como válido evaluaban expertos y evaluaban la evaluación entre pares y se ve válido con lo cual es un proceso válido y además si es con apoyo pues mejor si el autoaprendizaje es oficial pues mucho mejor los resultados que tenemos de finalización en La Rioja y en mi escuela pues en La Rioja 50% porque muchos querían el certificado y en la escuela pues un 83% porque además iban más acompañados por mí que era el coordinador esto es comparable a los datos que se obtienen de EDX y de Coursera que más o menos también es el 50% los que quieren certificado etcétera si el aprendizaje es oficial pues mucho mejor los profesores que sean eficientes del informe TALIS 2018 se ve que las tendencias de estresar a un profesor es esto puede ser enseñar esto preparar las clases esto corregir y las tareas administrativas esto sería lo que más tendencia tiene a estresar a un profesor entonces esta cuarentena ha habido mucho de preparación de tareas ha habido mucho de corregir y ha habido muchas tareas administrativas con lo cual yo esto es una una petición a nivel personal pero fundamentada en el informe TALIS 2018 que intentar dejar tiempo y no poner tanto papel administrativo para que podamos preparar mejor las tareas puede ser una solución y disminuir esa burocracia para hacer ese diseño instruccional algo mejor pero bueno yo a mi modo personal lo pido y para concluir pues bueno lo que he hablado en esta ponencia ha sido que bueno lo primero sin datos eres una persona como una opinión en esta pandemia ha habido multitud de opiniones hay que intentar basarlas en algo para poder poder hablar con rigor intentar aprovecharse datos y experiencias para que nos den ideas para el futuro que la competencia digital es fundamental y consejos para una clase remota la clase remota los consejos para la clase remota es este dibujo que hice donde resumo un poco todo lo que he hablado pero de forma que bueno esto lo puse en twitter y en principio pues estuvo muy valorado pues bueno tenemos el modelo SAMR tenemos evitar situaciones de inglés los hots y bueno un poco como conclusiones finales que os sirva esta imagen de todo lo que hemos hablado y nada más ahora con la mochila llena de experiencias y datos independientemente de la realidad que nos encontremos esperemos estar preparados para septiembre y tener experiencia como para afrontarlo de una forma más eficaz muchas gracias